Todos dicen que es mentira, que te quiero Porque nunca me habían visto en un mundo Yo te juro que yo mismo no comprendo El por el que tu mirada me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti y estás sufriendo No quisiera que de nadie te acuerdara Tengo siglos hasta del pensamiento Que puedan recordar en ti A otra persona amada Por ti, que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mira a mí, no hay nada más profundo No más grande de este mundo Que el cariño me pedí Bésame con un bello No hay nada más profundo No hay nada más profundo Desde el día en que nací Quiero que quédeme hasta la noche Y así sabrás la maricona 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 ¡Suscríbete al canal!